buenos días amigos por aquí nos encontramos por la lateral león guzmán vamos a salir vamos a los 20 de coutitlanizcali vamos a salir vamos a salir 177 la lateral Mantenla a la derecha a la carretera con el cap de comarca La Uquera Está fresco, rico Y nos faltan 922 kilómetros para llegar a Cortitlaliz, Cali, señores Que onda chicos, nadie quiso entrar al sorteo del GPS De Cleofas, que onda, cuéntenme por qué, que onda Que onda, cuéntenme por qué, que onda, cuéntenme por qué, que onda Que onda, cuéntenme por qué, censor 있을, que mod mommy, Que onda, cuéntenme por qué, que onda, cuéntenme por qué, Estaente una tienda camusa, diceménete, Que onda, cuéntenme por qué yudedme por qué no sale. Vamos a comprar unas tungas ¿Tienes tungas? ¿Blanques o mixtas? ¿Blanques o mixtas? ¿Qué precio tienen? ¿Qué precio? Son de 15 la bolsa Ya está Te alegro, gracias papá Pues ya está haciendo hambre Y vamos a calmar el hambre Mientras llegamos a nuestro A un lugar decente Para desayunar, para comer Pues le vamos a meter unas tungas ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí Por fin vamos a cambiar un rato de ruta Vamos a... A tomar nuevos videos para el sur ¡Vamos! 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 A fuerza me quiere mandar por la autopista Y está... ¡Leófas! ¡Suscríbete! 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 Pues sí, nos integramos a la carretera libre, a Cuencamé, porque puras casetas son 600 y fracción y 100 y fracción para salir, como 700, 800 pesos, en menos de, ¿qué serán? 60, 80 kilómetros. ¡Suscríbete! 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 la creo fácil